Efecto de formación, ahora paso a formar parte del presbiterio de Tecámaro, mi familia presbiteral, una nueva familia que tengo. Sé que mi formación no está terminada, pues día a día debo de ir configurándome con Jesús para ser un gran hermano con todos ustedes. Le pido a Dios estar siempre en comunión, pues solo no puedo andar en comunión con ustedes. Gracias por acompañarme, por estar aquí, se los agradezco de todo corazón. A los CEMIS, gracias a mis amigos, a los diáconos que están, gracias, gracias a todos los padres. Madres religiosas y de la OPS, a ustedes también les agradezco bastante, porque han sido, son y seguirán siendo formadoras de una manera silenciosa. Gracias, porque día a día sé que oran por las vocaciones y gracias porque yo sé que allí voy incluido. Gracias que sin hacer mucho ruido, son un muro importante de la iglesia. Gracias. Parroquia de Etúcuaro, gente de Etúcuaro, ya por allí vi a algunos. Me da mucha alegría verlos aquí presentes. Déjenme decirles que sí los extraño y bastante, pues allí crecí como persona, allí fui arrojado del seminario y empecé a hacerme responsable de mi propia vida. Así fue este título. Gracias, parroquia de Etúcuaro, por recibirme once meses allí. Parroquia de Benito Juárez. Los planes de Dios son perfectos. Cuando me cambiaron de Etúcuaro, déjenme decirles que sí estaba triste, pero como dice una canción, más ahora estoy feliz y contento de estar allí, de conocer gente maravillosa, gente de fe, gente que acompaña, gente que se dispone a servir a Dios. Y esta es la muestra que ustedes están aquí. Gracias, parroquia de Benito Juárez, por venir a acompañarme. Ahora estoy a su servicio. Dicen, padre Jaime, aprovechenme. Gracias. Les pido que me aprovechen, verdad, porque son también mi familia, mi familia parroquial. Estoy a su servicio, donaré mi persona ahora para ustedes. Parroquia y gente de Churmuco, al igual que la gente del Quirial, ¿qué más les puedo decir? En verdad... Gracias. En verdad, pues no tengo tanto, tengo mucho que decirles y se me van las palabras. No tengo las palabras suficientes para agradecerles todo el cariño, todo el apoyo que me han dado en estos días. Yo sé que aquí en Churmuco está mi ombligo, aquí nací, aquí crecí. Nací con el doctor Toño, me decía mi mamá, como a las seis de la mañana, un huachito bien consentido de mis papás, trietito, pero el más guapo de todos, muchas más. Y aquí soy... Y soy orgulloso de ser churumujense y ser pitraleño del Pitral, una comunidad que siempre... que siempre ha estado de la mano de la patroquia de Churmuco y a su servicio. Ha sido gente de fe en Pitral, gracias gente de Churmuco para acompañarme. Déjenme decirles que los presumo, yo a donde quiera que voy presumo ser Churmuco, y digo que Churmuco es un municipio bello, hermoso, lo más que se pueda. Incluso apenas ayer a quienes decían, vamos a traer las letras de Churmuco para que se vea precioso, ¿no? Aquí...